Cuatro días después de ser atacado a bala falleció José Ramón Rodríguez, quien fue abordado por sicarios en la mañana del pasado domingo en el barrio Guasimales de Valledupar. En la clínica alta complejidad de Valledupar falleció en las últimas horas José Ramón Rodríguez Rojas, quien había sido baleado por sicarios la mañana del pasado domingo en la calle tercera del barrio Guasimales de Valledupar. Se pudo conocer que el hombre, quien era de nacionalidad venezolana, fue interceptado por un sujeto desconocido a bordo de una motocicleta, causándole heridas de arma de fuego en el hemitorax y abdomen. El homicida escapó del lugar con otro sujeto que lo esperaba a pocos metros de donde ocurrió el hecho de sangre. Inicialmente Rodríguez Rojas fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, y luego a la clínica donde se produjo el deceso. Las autoridades policiales investigan el caso para establecer los móviles del ataque sicarial y ubicar a los responsables. Con este caso en Valledupar, suman 29 las muertes violentas en lo transcurrido del año. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.